Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí, y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos cien del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Ay, estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. No, 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 cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará, busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto, con espinas por fuera, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú? Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Baguera, pégale el ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará.